... Largaron la primera carrera sobre la distancia de mil metros. Sale a ser la punta la competidora número uno con dos cuerpos de ventaja sobre el dos. A medio cuerpo el tres, pasa atrás el cinco, el seis, a dos cuerpos el ocho, el once, el diez. Cierra la marcha pareados nueve y siete. En los setecientos hay lucha por la vanguardia entre uno, dos y tres. A un cuerpo y medio el cinco, a dos cuerpos el seis, pasa atrás nueve, cuatro, ocho, once. A varios cuerpos cierran la marcha diez y siete. Últimos metros de codo las competidoras de esta primera carrera hacen su ingreso a la recta final. Cuatrocientos metros para el disco. Hay lucha por la vanguardia entre dos, uno, por el centro de la cancha el cinco, más atrás el seis, el nueve que carga fuerte. Últimos doscientos cincuenta metros. En la punta la competidora número dos con un cuerpo y medio de ventaja sobre el cinco, más atrás uno, seis y nueve. Últimos metros van a cruzar dos con ventaja sobre cinco, más atrás uno y seis y cruzaron el disco. Últimos metros.